No mires hacia atrás. No estás yendo en esa dirección. Perdona y recupera tu paz mental. Acumular rabia solo te daña a ti. El perdón genuino no niega la ira que sentiste, sino que la mira de frente, la abraza y la deja ir. El más débil se venga. El más fuerte, perdona. El más feliz, al final, olvida. Perdona, aunque no se lo merezcan. Porque no necesitas conversaciones para cerrar lo que nunca estuvo abierto. Perdona y suelta para que se vaya de tu vida todo lo que no te beneficia. Perdona a tu compañero de trabajo, a tu padre o a tu madre, a tu hermano, al vecino, al envidioso, al que habló mal de ti, al que te hizo la vida imposible. Ellos vieron en ti algo que nunca podrían llegar a ser. Y te enseñaron que incluso en tu peor momento tu luz brilla tanto que lastima sus ojos. Despójate de lo que no es para ti. Tú mereces algo mejor. Todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, ha forjado la persona que eres, ahora con las ideas muy claras. Por eso tu paz interior, tu autenticidad y tu felicidad no son negociables. Quiero abogar por un cotidiano vivir con más amor y perdón, menos odio y resentimiento. Alguien tiene que iniciar. Empecemos tú y yo. Así que si te unes a esta iniciativa, pon en los comentarios más amor y más perdón.